¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale primo! ¡Sale campeón! 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 ¡ Por un cambio al lado dimensional Y otra vez lo cancha ayerás Con presta Tremendo chale Que manera de jugarlo Esta su velcón exclusivo tienen los muchachos Acá al parecer en restaurant, motera, algo de eso Se meten fiesta en todos lados Es increíble lo de esta gente Le vamos a ganar En la cancha de Chile Le vamos a ganar Y la vuelta Y la vuelta Vamos a ganar A pleno los muchachos Estaban Estaban re marijas los Entonces Vamos a ganar Ahora viejo también las canciones que tiene Razzi una mejor que la otra ya se controló se arpó la pieza nomás que tremendo se apurará el porcierto ahora si ya los muchachos ahí en el obelisco ahí festejando el título de Racing uno nuevo uno más este tema es tremendo te cuenta lo que pasó Racing allá en el 99 no me ve tremendo es tremendo loco si ustedes pueden busquen ese video donde una mina que realmente no se quien era en el 99 si mal no recuerdo decía por televisión pública que Racing había dejado de existir o sea es tremendo ese video es algo que te grisa a la piel viejo imagínense que veían que su club deja de existir yo imagino ese momento yo imagino ese momento ha sido tremendo para la gente es tremenda esta gente lleno una cancha sin jugar un partido viejo viejo no le habían permitido a Racing jugar un partido por la quiebra y esta gente fue y lleno la cancha sin haber partido loco o sea no jugaba nadie la cancha estaba hasta las pelotas de verdad zarpa por eso y por muchas otras cosas sigo diciendo que la gente de Racing es la mejor hinchada que existe en Latinoamérica viejo mas que merecido los festejos loco vamos que esta vez no tuvieron que esperar tantos muchachos vamos que esta vez no tuvieron que esperar tantos muchachos tremendo como coparon loco esto te copan todo viejo te copan el holismo también mas o menos unas 40.000 personas ahí en el fentejo de Racing alejan los demás con una alegría de mi corazón en el centro que recibe a ver los demás tremendo tremendo impecable la gente de Racing como siempre miren eso fiesta total loco descontrol garantizado y la cadena y la cadena bueno amigos así pasa mi reaccion a los festejos del Racing Campeon 2019 ya saben como es esto si les gusto el video denle like compartan y suscribanse sería mucha ayuda para que este canal siga creciendo recuerden que en la descripción tienen mi Facebook y mi Instagram vayan a seguirme y los espero en la proxima con un video nuevo amigos un abrazo grande